La vida niña de los ojos negros, la vida de los ojos colorados, 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 la vida niña de los ojos negros, ojos colorados, son los bonitos, son los bonitos, pero lo de mi gusto, lo verdecito, lo verdecito, pero lo de mi gusto, lo verdecito, lo verdecito, lo verdecito, ay sí, siempre hoy me muero, por una que se llama, ya ni más duero, ya ni más duero, por una que se llama, ya ni más duero, ya ni más duero, siempre estoy aquí y se mueve, el que te quiere, el que te quiere, se va la segunda. Si somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores y tenemos las mismas manos, si somos americanos, seremos buenos vecinos, si compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos, bailaremos marineras, los bailos, la zampa y sol, si somos americanos, seremos una canción, y si somos americanos, seremos una canción. No me dejan con la historia de la indolencia, hace rato que está guay tomándote vuelta, como un caradón que pica y pica sin consecuencia, se le acaba en su ruido y la lancerá. Si la montaña no viene, anda hacia ella, la mitad de recabar son las estrellas. Si la montaña no viene, se llama en lista, parece voluntario, construyendo parques para visitar yo, levantando fuentes, casas y caminos, siguiendo adelante por nuestro destino. ¿Qué pasa? El martillo a la mina, dale minero, dale martillo a la casa de los obreros. Compañera, aunque que endulza toda la siembra, a los especuladores no les den igual. Y empezamos a llenar por ser voluntarios, construyendo parques, parques sin rayos. Mandando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante por nuestro destino. Gracias por ver el video.